Este sábado se han celebrado las finales de la temporada de fútbol chapas. En el apartado de LFCC Uña, en Champions, se ha proclamado campeón Ángel Ruiz, que venció a Carlos Cabeza por 3-0. En la Europa League, Carlos Cabeza venció en la final a Ángel Ruiz por 3-0. En la Supercopa Europea, Ángel Ruiz logró ganarle a Carlos Cabeza por 2-1. En cuanto a la Liga de Fútbol Chapas LFC, en Champions, Carlos Cabeza derrotó a Juanlu Jiménez por 3-1. En Europa League, en un triangular jugado entre Ángel Ruiz, Lale Jiménez y Manuel Cervera, el vencedor fue Ángel Ruiz. En la Supercopa Europea, de nuevo Ángel Ruiz, campeón de la Europa League, venció al campeón de la Champions, Carlos Cabeza por 2-1. En la modalidad parejas, Ángel Ruiz y Juanlu Jiménez se pasearon en la final frente a Javi Fernández y Cristian Anaya y los derrotaron por un aplastante 5-0. En Eurocopa, Manuel Coleto venció a Antonio Fernández por 2-1. Ya esta semana se disputará la final de la Copa, donde se medirán a Antonio Fernández y Juan Selles.